Cuando pensamos en biodiversidad, la típica imagen que viene a nuestra mente, una colección con cientos de especies en un museo, aunque ciertamente el número de especies es importante, hay otro componente, ese elemento es la forma en la que esas especies interaccionan, lo que permite ir a una aproximación funcional. Consideren, por ejemplo, esta fotografía es un tucán comiendo un fruto algo aparentemente mundano, pero a la vez algo tremendamente poderoso. Este tipo de interacciones se conocen como mutualistas porque, a diferencia de la competencia o de la depredación, ambos participantes ganan de la interacción. El ave obtiene comida, por otro lado, los árboles no pueden desplazarse y requieren de vectores animales para poder colonizar nuevos espacios. Este tipo de interacción no es nueva para nada en ecología.